Durante esta semana podes disfrutar de tres estrenos, uno de ellos es The Post, Los oscuros secretos del contágono, una película estadounidense producida y dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Mary Strieff y Tom Hanks, ambientada en los inicios de los años 1970, The Post describe el trabajo de los periodistas de Washington Post y The New York Times que publicaron los papeles del Pentágono sobre la implicación de gobiernos de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Para los nostálgicos y los más chiquitos llega el pájaro loco. El famoso pájaro loco llegará a la pantalla grande para vivir una nueva aventura. Y para los amantes de terror llega la crucifixión. Estaba a prisión por el asesinato de una monja a la cual él estaba practicando un exorcismo. Cuando se entera de esto, un periodista investiga si en realidad se trató de un asesinato realizado por un psicópata o si el cura perdió la batalla contra una presencia demoníaca. Para conocer todos los servicios y funciones visita la cartera en costadenoticias.com El exorcista está en directo con la demoníaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!